Nos vamos a ir ahora al hospital, fijaros cómo se ha quedado, no sé si lo veis desde allá, pero un poco brutal, bastante brutal como tiene el cuerpo. Y bueno, aparte de todo, antes le estábamos haciendo la cura de la ure, que aquí tiene un desgarro bastante importante, y cuando la hemos tumbado, ha empezado a echar un montón de pus por la vulva, por secreción por la vulva, maloliente, de pus, de infección. Entonces, uff, me he matado. Bueno, pues eso, como podéis imaginar, pues no es nada bueno. Bueno, le tengo que hacer una ecografía y ver el origen de eso, y ya cuando sepamos más, pues os contaremos. Pueden ser muchas cosas, pero bueno, que le hagan la ecografía, que miren, a ver por qué está echando pus, y la verdad que lo mejor que le ha podido pasar a la pobreza en estas situaciones es estar aquí. Y por la mañana está más animada, ahora ha vuelto a estar así más temblorosa. También es verdad que ahora por la tarde, pues no le hemos pasado fluidos tampoco, pero un poco para que ella vaya comiendo y bebiendo. Y como se iba al hospital, pues ya, y en el hospital la van a súper atender y se van a encargar. Así que bueno, cuando sepamos más, pues ya os contaremos. Súper cariñosa, me gusta, me gusta todo el rato. Esto es un poco temblorosa, ¿verdad? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a poner un abriguito? ¿Vamos a poner un abriguito?